¿Qué tal amigos? Como siempre, un video más. Ahora esto es, vidas extremas de los cantantes de Warmey. Y por supuesto, ellos para ganarse la vida tienen que venir a cantar hasta la casa de Don Felipe. Ella es Alison y él es Albert, desde Casma. Muy bien, la gente ya está ingresando a la casa de Don Felipe. Él es el amigo Lisandro, por supuesto, Lisandro, la cerveza warmeyana. Salúdame, Lisandro. Todavía no está con el lofi, pero ahí está. Esto es, vidas extremas de los cantantes. Un video más para todas las redes sociales. No te olvides que tienes que darle ley, dejar tu rico y jugoso comentario, compartir, cuando la gente recién está llegando. Este es el lugar donde los cantantes van a hacer el día de su show musical para amenizar el hermuerzo de toda la gente. Él es el tecladista que dice que toca, pero no sé si tocará. Leal y señor que está. Cerveza warmeyana, cerveza ancestral, cerveza que preparan aquí en la casa de Don Felipe. Mayde Fora, con su cebadita. También la chicha warmeyana que es muy conocida. Esta es la cerveza artesanal, cerveza warmeyana. Él es el amigo sonidista. Este es vidas extremas de los músicos. Así empiezan, primero se instalan todo. Acá el amigo tecladista. Como no tiene paraforro, ha traído su sábana. Estamos pobres. Él es el manager, que ahora parece chamo. Mira, con el look que ha dejado. Él cree que es Mati, pero no canta ni... Y Alice. Alice, ¿qué tal? Invito a que la gente le dé like a este video que... Le dan like, sigan a Moisés. Claro, su futura... Alias. Esto es Alice en Orquesta, vidas extremas. Sí, nos alimentan y esto es prácticamente nuestro pago. Muchas gracias a la casa de Don Felipe. Se rica chancho a la caga china. Miau. Tienes mi vida, tú, mi inspiración, también. Tienes mi vida, tú, mi inspiración, también. Ay, como me duele mi calor. No sé, es otro. Y abajo, 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 abajo. Salón. Salón. Y abajo, 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 abajo. Salón. Y creo que estés feliz, pero sé que... ¿Cómo dice? Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que... Quizás... Te vas, te vas, te vas. Que tú te vas. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, es rato! ¡Oh, oh, oh! Por supuesto, no podía apartar. ¡Ya está! ¡Rigón, ríón! ¡Sandozón!